¿Habla fanáticos de los Tigres? Bienvenidos al canal. En el partido contra Monterrey, la derrota no fue la única mala noticia, solo confirmó otra mala noticia que preocupa y entristece a todos. Antes del video, suscríbete ya al canal, porque así te mantienes al tanto de las últimas noticias sobre los Tigres, porque aquí siempre te traeremos las novedades de primera mano. Durante el Clásico Regio, Tigres recibid la peor noticia y es que uno de sus mejores jugadores, Fernando Gorriaran, tuvo que ser sustituido de emergencia por una lesión que sufrió casi al terminar el primer tiempo, algo que ya preocupa no solo al cuerpo técnico sino a todos los aficionados de la UANL. Gorriaran ha sido de los jugadores más constantes del equipo desde que inicié el torneo, y eso que apenas llegó para este clausura 2023, como pedido especial de Diego Kopka, y en su momento fue de los fichajes más caros en la historia de Tigres, pero el uruguayo ha demostrado que sabe jugar bien a la pelota. Ya deja tu like en este video para que no te pierdas las últimas noticias sobre los Tigres, porque tu like es muy importante. Continuo. El charrúa dio un sprint, importante con la intensidad que lo caracteriza en el ocaso del primer tiempo y después se tirda al sentir un dolor en la pierna, seguí los primeros informes fue una lesión muscular y por eso no pudo continuar en el partido, por lo que le dio paso a Sebastián Córdoba ante la preocupación del mismo, las primeras impresiones con los antecedentes de esas lesiones dicen que Fernando Gorriaran estaría fuera de las canchas entre dos y tres semanas, aunque la buena noticia es que potfía descansar en la fecha FIFA. Se espera que evolucione de buena manera el uruguayo ante la falta de informes oficiales. Hola fanáticos. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y pon en los comentarios si crees que se extrañará Gorriaran. Tu opinión y tu comentario son muy importantes. Estad atentos porque en cualquier momento os estaré actualizando con las últimas novedades felinas.